Si todos sabemos, o venimos discutiendo mucho, los impactos del modelo de la agricultura industrial y lo que eso conlleva para los pueblos y las comunidades. Sean estas comunidades las que están viviendo en el sector rural, como también hoy en día las personas que viven en las ciudades y que perciben, reciben o mal viven en los entornos citadinos. Para el caso de la discusión, que conozco muy bien, muy en profundidad, gracias a Rodrigo y a muchos otros colegas, vinculados con la agricultura y exportación y los impactos que eso lleva o conlleva, especialmente relacionados con el uso, explotación y abuso de la utilización de los recursos naturales, particularmente el suelo, el agua, la biodiversidad, me parece que están enfrentando un proceso crucial, un proceso relevante, un proceso de lucha y un proceso de cambio en la cual, por supuesto, los actores que están presionando muy fuerte por este modelo agrícola intentan no verlo, pero yo sí les tengo que decir que hay otros actores que quizás ustedes no conozcan y que también están en el mismo camino, no solamente en los movimientos sociales. Hoy en día hay científicos responsables que se ocupan y preocupan por mostrar esto que nosotros llamamos externalidades, pero que también nosotros empezaron a llamar intangibles o invisibles. Hoy en día hay muchos impactos de estos invisibles que están comenzando a ser evaluados. El caso del agua, la medida del agua como agua virtual, como olla hídrica, como mochila hídrica, el uso y el flujo de nutrientes que estamos teniendo. Es decir, América Latina ya de manera casi brutal ha exportado millones y millones de toneladas de recursos naturales a costo cero o a un precio cero que el mercado no entiende o no quiere considerar, sumado a todo ello los fuertes impactos que están teniendo y que ha tenido sobre la vida de las poblaciones y las comunidades. Cuando nosotros empezamos a evaluar esto en términos de indicadores biofísicos, empezamos a entender lo que está pasando. Ya lo había escrito Jacobo Chantán aquí en Chile, lo escribió Rayen Quiroga, lo advirtió muy claramente en un libro icónico como el de Eduardo Galeano, pero hoy la ciencia empieza a poner sobre la mesa estos datos. Es decir, no los pueden ocultar mal, es decir, lo podemos discutir con los colegas que están en la agricultura más industrializada y los que no, porque en rigor de verdad se empieza a medir esto. Y lo que se ve claramente es que esto es insostenible. Es insostenible desde el punto de vista ya no solo agronómico, que de por sí no da y no les va a dar en muy poco tiempo, sino desde el punto de vista ambiental, ecológico y desde el punto de vista social y hasta cultural. Hay que recuperar pautas culturales importantes, el potencial de nuestra economía en nuestros países permitiría que por un lado las economías de base campesina puedan no solo subsistir, sino vivir bien. Es decir, más de un agricultor me dijo alguna vez, mire, nosotros no queremos buen vivir, queremos vivir bien. Y en ese vivir bien está el hecho que conlleva a tratar de construir un modelo agrario o rural distinto. Y ustedes están en eso. Entonces yo la realidad es que lo único que les puedo decir es que más allá de que los felicito, los acompaño, sepan que del otro lado de la cordillera, como siempre le dije a Rodrigo, hay una puerta esperando. Así que en ese sentido esto es mucho más allá que la discusión entre colegas agrónomos, sino entre compañeros que están viendo y están mirando un camino de lucha por la discusión del mejor uso de los recursos naturales. Y en definitiva, como decíamos hace muy poco en el Congreso de la Nación allí en Argentina, esta lucha por los recursos naturales es la lucha por la vida. Entonces en eso estamos. Muchas gracias, Walter.